Bueno, cuéntennos, contanos Sofía, a ver, este sábado, ¿no? Es este sábado, sí, 9 de diciembre, de 16 a 20 horas, en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, ya está abierta la inscripción en el Facebook del Instituto, y si no ese mismo día vamos a estar inscribiendo a partir de 15, 30 horas. Muy bien. Lucía, la verdad que la otra vez les fue muy bien. O sea, era la primera vez, había como cierta expectativa, qué pasará, saldrá bien o no, tendrá respuesta del público. La verdad que fue algo totalmente inesperado el resultado que tuvo, esperábamos poca gente, quizás los más cercanos al instituto, y bueno, hubo creo que más de 30 puestos, algo impresionante. La gente llevó todo lo que tenía en sus casas, desde adornos viejos, billutería, joyas, ropa, zapatos, de todo. Algo novedoso y muy importante para esta nueva edición es que van a poder llevar comidas, es decir, tortas, quizás, no sé si alguna persona emprende en lo que es cosas para el mate, galletitas, todo lo que sea comida se puede llevar. Navidad, por ahí, los pandulces. Pandulces, budines, eso sería algo ideal y muy rico también para estas épocas, sí. Bueno, así que sábado de 16 a 20. ¿Y cómo hace la gente para inscribirse? A ver, Sofía. Mira, tiene Marcelo un link en el Facebook del Instituto de Superior Docente y Técnica número 78, y si no, ese mismo día vamos a estar inscribiendo de forma presencial en la plaza, a las 16.20. Ay, perdón, 15.30. Claro, media hora antes. Media hora antes, sí, 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 sí. Mirá lo que podés conseguir, ¿eh? Sí, de todo, de todo. Sí, el primer Mercado Público que tuvo un éxito espectacular. Claro, porque se llama así Mercado Público Funciona. En Buenos Aires hay muchas. Muchos, sí. Sí, 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 sí. Acá Maragó fue la primera, pero podés vender cualquier cosa, digamos. Cualquier cosa, sí, la verdad que sí. Todo lo que puedas reciclar de tu casa, quizás a esta altura del año hicieron una limpieza de lo guardado, ropa, adornos, cortinas, lo que sea, lo que sea, se puede llevar. Yo, de hecho, coloqué un puesto, la primera edición, y me fue súper bien, lo hice con unas compañeras, vendimos un montón de ropas, de prendas, vendíamos ropa de salir, ropa de todos los días, zapatillas, y bueno, y la novedad, y lo bueno en esta edición es que van a poder llevar comidas, eso también como una entrada más, y algo que es muy accesible para todas las personas, quizás. Está bien. Hay un canon, ¿no? Como fue la primera vez. Exactamente, sí. Que es un poco simbólico, no sé si es el mismo. Sí, sí, sí. Ah, mil pesos. Sí, mil pesos. Sí, el valor de inscripción es mil pesos, que lo abonan por transferencia, compartiendo el comprobante cuando se inscriben, mediante la página del instituto en el Face, o lo pueden abonar, pero esencialmente, ese día cuando llegan y arman el puestito. Es importante que lleven una mesita para colocar las prendas, o un perchedito, una mesita para estar cómodos, porque bueno, se va a realizar de 16 a 20 horas, así que son cuatro horitas para estar compartiendo un momento y también estando cómodas. Está bien. Claro, los mil pesos es para tener un puesto. Claro, exacto. Eso es recaudado y va destinado a la cooperadora de la escuela normal. Claro. Y después, digamos, obviamente para el público es gratuito y los precios se manejan por libre oferta y demanda, ¿no? Eso, claro, eso se une en la persona, le pone precio al artículo que vende. Claro. De acuerdo al contexto, en realidad, generalmente cosas baratas o de bajo precio, como para que todos puedan acceder. Sí, lo van eligiendo, depende... ¿Cuánto sale la radio esa? Estaba tratando de... Sí, ese era, creo que era un alumno de la escuela 6 que llevó un montón de artículos vintage, digamos, y les fue bien en la venta. Así que lo esperamos de vuelta. A todos les fue bien, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Por eso la gente pedía otro. Pero, más que nada, la gente que se dedica a esto de las ferias, pedía otra edición y, bueno, estamos un poquito con muchas cosas desde el instituto. Claro. Pero, bueno, los exámenes finales, sobre todo. Pero, bueno, pusimos un poquito de cada uno entre las profes y los alumnos y, bueno, para que se pueda hacer otra segunda edición, digamos. Chicas, muchas gracias y éxitos. Bueno, gracias a don Marcelo por el espacio. Bien, así hablamos con Sofía.